Curo pinche limo, loca, la verga, compá Ay, ay, ay Y cómo no Y ya se la sabe viejo Cura, doble, vi Ay, no más, ya Salgo volando la tapa y la botellita Y les pongo un pape a las guiñas Apenas y hinchas ni la fiesta de mi Que me llevan y se vuelvan Vivo los cueros de ranitas Por no te caso mal arriba Si me seguiré al cielo de arriba me botellé La bloque y las rezaos también Aquí no confío en nadie Y con dedos en una mano Que no lo crea de dos Que no me van a traicionar Que ese montón no se va a dar Siempre hay altas y bajas Pero nadie gasta Que sopla, rista Que sopla, rista Ay, ay, ay Vaya soportando pro gallo, papá Y puro peso, pluma viejo Y en áreas mandados Pues Miami en el sur y seguido nos divisa En el jet con líneas listas Haga de levantón de blanca miedo Y ya sabe Ya ni se van rápido Los cueros de ranitas Con mi afecto en su malarribas Si me seguiré al cielo de arriba me proté La no a quien la rezaos también Aquí no confío en nadie Con los dedos en una mano Con todo lo real de los que sé Que no me van a traicionar Que ese montino se va a dar Siempre hay altas y bajas Pero nadie rata Y eso claro está Eso claro está Ay Bien bélico Es a la verga, papá A la no a quien la rezao Y en la viejo Curo pinche en el mollo Que la verga, papá